Hola familia, vamos a pasar ya con el laminado de la tabla de epoxi, aquí pueden ver el epoxi que yo uso y después vamos a ver, ahora vamos a ver el cabocirlo que uso para hacer la pasta que van a ver ahora ¿vale? les dejo con el vídeo y espero que les sirva bueno, ahora vamos a pasar ya con la preparación de la pasta porque los foans de PU se cierran con una pasta antes de laminar primero en la parte de abajo y después en la parte de arriba, pero eso cuando laminemos la parte de arriba en este vídeo va a ser centrado en la parte de abajo, entonces la proporción de este epoxi es de 100 a 45 en peso entonces yo hice una mezcla de 71 del producto A, fue mucho, entonces yo creo que para la pasta con 45 y ya le sacas la proporción en regla de 3 del producto B y ya realizas lo que me verás hacer en el siguiente paso bueno, aquí me ven como estoy haciendo la regla de 3 para calcular lo que le voy a echar con la calculadora que es fácil, de 145 y de X de B con lo que hayas echado de A ¿vale? y ahí haces la regla de 3 ¿ok? o o o Gracias por ver el video. 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 Gracias. Relax. Close your eyes. Gracias. Close your eyes. Yeah. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!